Los Mochis, sin, emotivo festejo disfrutó Remigia Castro Manzanares al celebrar su 83 aniversario de vida en compañía de sus seres queridos. Por tan importante acontecimiento sus hijos, Víctor, David, Carolina, Geyé, Carla, Graciela, Rosario, José Ángel y Enrique Corral Castro, le organizaron una gran fiesta en la calidez de su hogar. A la invitación asistieron sus demás familiares y amistades quienes al felicitarla le entregaron coloridos obsequios. En el evento Remigia recibió una llamada muy especial de su hija Eva Corral Castro, quien la felicitó y le mandó muchos besos. Mayor que su hijo, Enrique Corral, y sus nietos Yasi y Tristán Corral, la rodearon de cariño. Mayor que Remigia junto a su hija Carla, yerno Alfonso y sus nietas Alma y Lolita. Mayor que Mariel, Carolina, Johanna y Betty y Adriana Rodríguez Corral la estuvieron acompañando. Mayor que Blas, Ilsa, Santiago, Graciela y David Burboa Corral le brindaron buenos deseos. Mayor que Iván, Sugey, Luis Humberto, Rosario y Gabriela Soto Corral la felicitaron. Gracias por ver el video.